Suministros de María sin repartir en Atillo. ¿Qué esconden en el municipio? Pero es que esto es un lugar público, caballero. No, creo que no está abierto ahora para que publiquenlo. Es que no pueden cerrarnos la puerta así porque esto es un lugar público. No, hombre, qué sitio, por favor. Esto, pero... Mira, correo. Por eso, pero no hay necesidad de cerrar la puerta. No hay necesidad de cerrar la puerta. Nuestras confidencias nos llevaron al Coliseo Francisco Pancho Deide en Atillo, en donde se alega hay suministros que nunca fueron entregados a damnificados por el paso del huracán María. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros investigamos. Hace una semana se fue viral el video de este paramédico que mostraba como una persona no se movía del medio ante una emergencia. Hoy vamos a hacerle experimento. ¿Se moverán los residentes de Puerto Rico ante la emergencia de una ambulancia? Hicimos la prueba y esto fue lo que descubrimos. ¿Por qué Norma Burgos no quiere que se investigue el asunto de los vagones perdidos en la CEE? ¿Qué realmente dice el informe? Este o más lo pasamos por los rayos X. Nuestra investigación de la relación de la oficina de la primera dama con los suministros que se supone que se repartieran y no se repartieron, los vagones y cuánto se pagó en ellos en una colaboración que hicimos con Noticiel.com. Vamos a pasarlo para la próxima semana por cuestiones de tiempo. Así que vamos ahora a otras investigaciones. Si de investigaciones se trata, nosotros llevamos tres años haciéndolo y hemos buscado que haya siempre resultados. Y esta noche les presentamos lo que a todas luces es un nebuleo del municipio de Atillo con suministros que se le otorgaron tras el paso de María y que un año después del huracán siguen misteriosamente guardados. El alcalde saca fotos y eso repartiéndolos, pero ¿por qué guardan tantos de los suministros que se supone que se hubieran repartido ya? Veamos. Denuncias de residentes nos llevaron hasta el Coliseo Francisco Pancho Dey de Atillo. Según nos informaron, en el lugar existe una enorme cantidad de suministros que nunca fueron entregados a damnificados del huracán María y que estaban siendo utilizados para fines políticos. Decidimos movilizarnos de inmediato al lugar y esto fue lo que ocurrió cuando nos dieron. ¿Quién es que persona me puede atender? ¿Dónde está? Pero es que esto es un lugar público, caballero. No, pero es que no está abierto ahora para el público, mi amor. Es que no puede cerrarnos la puerta así porque esto es un lugar público. Aunque la cancha es una instalación pública, fuimos sacados por el administrador como si estuviera tratando de esconder algo. Mencionó que sus empleados se encontraban haciendo una serie de reparaciones en las instalaciones. De nada sirvió explicarle que no íbamos a obstruir sus labores y que simplemente queríamos una explicación sobre lo que ocurría con todas las paletas repletas de comida y agua que habíamos visto de antemano en un video. Su respuesta siguió siendo un no. Lo que pasa es que estamos trabajando por seguridad, pues no puede... Usted nos está impidiendo a nosotros entrar a ver qué suministros son. Pero no te voy a dar mal vestido. Este puede pasar por la oficina de relaciones públicas, aquí en el municipio de Atillo. No se nos permitió ver lo que había. Mucho menos se nos dio una explicación. Todas las puertas fueron cerradas. Desde afuera pudimos observar agua, leche para bebés, jugos y hasta toldos. Tras enterarse de nuestra presencia, el alcalde accedió a entrevista al día siguiente. José Chely Rodríguez asegura que los suministros se están entregando a las comunidades. Tenemos un centro de acopio en operación y hemos querido mantenerlo para continuar atendiendo las necesidades de nuestra gente. Aunque se nos mostró bastante evidencia sobre las gestiones que estaba haciendo el municipio para entregar los suministros, lo cierto es que el funcionario sostuvo que el coliseo de Atillo solo estaba almacenando agua. Importante señalar que no se nos mostró un inventario de lo que hay allí. ¿Qué tipo de suministros tenemos allí? Básicamente es agua. Lo que queda es agua que nos ha dado el gobierno federal y que nosotros la hemos estado manteniendo en ese centro de operación y distribuyendo de diferentes maneras. ¿Algún otro producto que tengan? No, en los primeros meses, una vez, octubre, hubo alimentos que el gobierno federal dio, comida enlatada, pero eso llegó a sufrir en un momento. Lo que ha quedado en balance es el agua, las cajas de agua, que es lo que tenemos en ese centro. Rodríguez Cruz negó que estén siendo utilizados para fines políticos. De ninguna manera. Este huracán llegó como parte de los acontecimientos de la naturaleza y nosotros en Atillo lo hemos atendido con la responsabilidad que siempre nos ha descrito, nos lo hemos manifestado. Fuera de cámara pedimos tener acceso nuevamente a la cancha, pero se nos negó. Toda esa distribución de agua se ha dado por todo el año y seguimos entregando como parte de lo que te dije al principio, de que el municipio religiosamente iba todos los lunes a recoger con su finger, con su camión, las pailas de agua que nos donaban y que nosotros, a través de nuestro centro de distribución, hemos distribuido. Nos fuimos de Atillo sin lograr entrar al Coliseo. ¿Estarán expiradas las provisiones? ¿Están guardadas en la temperatura adecuada? Si no hay nada que esconder, ¿por qué se nos prohibió la entrada? Busque usted. Yo necesito ver lo que... No, mira, pasá hacia acá. ¿Por qué? Para que no se... A ver, cuéntame Padilla. Tatiana Ortiz Ramírez investigó y le preguntamos a Fema porque el alcalde, que no tiene nada que esconder, pero no nos dejó entrar allí, dice que había solo agua. Tatiana. No, no había solo agua. Dentro de lo que pudimos ver había leche para bebés, jugos, y nuestra pregunta es, ¿desde cuándo están estos suministros? Y a la que le aparecen unas fotitos, él repartiéndolas, como si fuera de hecho. Sí, dentro de la evidencia que se me mostró, estaban las fotos en las que ellos repartían diversos... Digo, agua era lo que repartían. Y cuando vamos al Coliseo, lo poco que pudimos observar desde afuera es que hay leche, jugos, tordos. De hecho, retratamos una de las etiquetas de una de las cajas y le preguntamos a Fema sobre esa caja en particular y ellos lo que nos dicen es que esta etiqueta de los tordos son de Fema, efectivamente, y que probablemente se entregaron al municipio en octubre de 2017. Hay paletas llenas de tordos que todavía tienen... O sea, que si el alcalde no tenía un uso para esos tordos, pudo haberse los pasado a otras personas que estuvieron meses sin tordos. Otros alcaldes, otra situación. Exactamente. Y el alcalde aparece en fotos de campaña todavía al día de hoy y él llevando como que ellos y el cheche de la película. Después, cuando Fema arraciona y no entrega las ayudas a tiempo, no se quejen, porque estas son las cosas que pasan. Nos entregan las ayudas y mira lo que hacemos, Tatiana. De hecho, y eso fue lo que le preguntamos al alcalde. Él niega que esto se esté usando para fines políticos. Sin embargo, los ciudadanos con los que pudimos hablar, ellos dicen que no, que se está utilizando para esto. ¿Qué más tiene Fema, Tatiana? Ellos básicamente, de lo poco que me enviaron en el correo electrónico, ellos no me saben decir desde qué fecha están estos suministros en Atillo, porque el municipio le hace la petición al gobierno y el gobierno se la hace a Fema. Así que ellos no tienen una evidencia de, no, esto sería lo único, desde cuándo están estos suministros en el lugar. Porque Fema nos contestó otras preguntas que les hicimos, pero yo sé que tenemos una investigación ongoing, pero esto es lo mismo, gente. Lo mismo que ha pasado anteriormente. Se le entregan los suministros, se guardan, no se reparten y hay gente haciendo chavos de que no se repartan las ayudas. Vamos a hablar claro, también eso es parte del negocio. Alcalde, tenemos muchas otras preguntas que hacerles sobre los temas. ¿Algo más, Tatiana? Eso sería todo. Muchas gracias, Tatiana Ortiz Ramírez. Bueno, vamos a hablar ahora con una gente que ellos también vieron algo parecido. Maritza Galanes y Emilio Serrano grabaron suministros que están sin repartir en Rupert Roots. O sea, ¿ustedes se acuerdan que en Rupert Roots había una pista, ¿verdad?, que se veían? Pues ahora resulta que los pusieron bajo techo. Estarán escondiéndolos bajo techo. ¿Qué fue lo que ustedes vieron? Saludos, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué ustedes vieron? Pues nosotros estábamos en un día familiar y llegamos allí de, fue de carambola. Vamos a pasear a la base, a Noveleriari. Él era el que iba manejando. Entonces pasamos por un lugar bastante lejano a lo que era la vida de la base antes. Y él de momento dice, espera, espera, espera. Eso que están viendo ustedes en pantalla es lo que ya están narrando. Entonces él dice, espérate que en este edificio, eso está lleno de paletas de agua. Y yo le dije, ¿cómo? Párate ahí, nosotros estamos en la calle. Y entonces pues él decide entrar hacia el estacionamiento estacionamiento que es público fuera de la verja de Cyclone Fence. Y entonces, explícale. Lo que llamó la atención fueron los generadores industriales. O sea, no solamente hay botellas de agua, sino también generadores eléctricos que hubieran ayudado muchísimo. O sea, son dos warehouses. Uno está lleno de agua, que es el que vemos en pantalla, y el otro es que está al lado, que no me dio un chancecito. Industrial. Un chancecito. Ahí los está viendo en pantalla. Esos son los que están afuera. Esos no son los que están dentro del edificio, que está lleno. Y se ve, porque tienen las puertas abiertas. De hecho, ves en la orilla hacia afuera, en la pared afuera, ves rollos nuevos de tordos de lo que usan para tapar ese edificio, porque está sin techo, tiene áreas tapadas con tordos y otras no. O sea, el edificio está a la intemperie también. O sea, que también tenemos tordos que bien pudieron haberse sido, bien pudieron haberse usado. Eso va a ser. Bueno. Gracias. Gracias. No, quisiera hacerle... No. Es que uno que trató de conseguir ayudas y donaciones y demás, ve esto y dice, pues, o sea, ¿qué cara vamos a ir la próxima vez a decirle a la gente? Y esto puede de la nada. Yo estoy de vacaciones de Orlando. Yo no vivo aquí. No. Bueno, si usted es un comerciante, sea pequeño o mediano o grande, sabe que hay un impuesto en Puerto Rico que es un dolor de cabeza. Le llaman el impuesto sobre el inventario. Y es que, además del Ibu, hay otro impuesto que tú pagas cada vez que compras algo y puedes subirte el Ibu como a 21.5%, pero la gente como que no lo sabía porque se está escondido. El impuesto de inventario. Pues hay gente que lo quiere eliminar, pero los alcaldes dicen, ¿cómo? Mi chavito. Este. En breve hablo con alcaldes y con quienes proponen eliminar el impuesto. Pero antes ve a telemundopr.com y dime si estás de acuerdo con esto y te parece cool esto de la reducción de la tarifa de la luz que está planteando el gobernador, aunque sea todo por una sobrefacturación previa que nos están devolviendo los chavos ahora. ¿Te parece cool? Sí. Porque puede ser que nos hayan sobrefacturado y esto está, deberíamos saber, o no te importa saber la verdad porque lo importante es que te bajes la luz ahora. El resultado se lo enviaremos a José Ortiz esta noche. Pendiente. Pero antes que todo, beneficiar... Con nosotros el licenciado Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de MIDA, también el CPA Kenneth Rivera Robles que también es abogado de Cámara de Comercio, presidente de la Cámara de Comercio. Ángel Pérez que es alcalde de Guaynau y como saben Félix Elcano Delgado que es alcalde de Cataño. Ok, hay un impuesto que es el Ibu, todo el mundo lo paga a 11.5, lo sabemos, ¿verdad? Hay una propuesta para bajar el Ibu de 11.5 a 7% de nuevo y en los restaurantes, que es mi parte favorita de esto, bajarlo a 1.5 o incluso hasta 0 si fuera posible. Y esa propuesta está cuadrándose. ¿Cómo se cuadra? Se estaba planteando eliminar incluso el impuesto al inventario que es cada vez que llega algo, llega a los almacenes, ¿verdad? aquí en Puerto Rico, se paga un impuesto al CRIM que es hasta de X%, dependiendo de cada municipio, puede ser hasta 10% y más. Así que pudiera ser que usted esté pagando, cuando tú pagas Ibu, 11.5 más otro impuesto de los municipios de 10% al inventario. Hay una propuesta que busca eliminar eso, eliminar ese impuesto y sustituirlo con la videolotería o con otro impuesto nuevo. ¿Con qué se sustituye eso? Ok, hay algo que yo quiero saber para empezar. Obviamente, ustedes están a favor de eliminar ese impuesto, los alcaldes dicen vamos a darse discusión para posterior, no en la reforma contributiva, que obviamente es típicamente la forma de decir no hagamos nada y vamos a posponer esto, ¿verdad? Ok, patear la lata para que otro lo resuelva. Dicho eso, ¿cuánto realmente es el dinero que genera este impuesto de 10% sobre inventario? ¿Cuánto realmente es? Hay alguien que tenga ese número. Digo esto porque el alcalde Vallamos ha dicho 260 millones, 409 millones y 160 millones se ha dicho por otra gente, entonces la legislatura dice 160, otra gente dice 260, otra gente dice 409 millones. ¿Cuántos chavos realmente son estos? A base de los números del CRIM son 260 millones, eso fue lo que certificó el CRIM de los últimos 5 años. Ok, ese número está alto. 409 es todo propiedad, o sea, lo que estamos hablando es de eliminar solamente la parte de inventario. Lo que debe ser inventario debe estar concretando 50, 40%, el CRIM dice que llega a 60% y ahí sería 240, si llegas a 260 estás hablando que es 65% y un 65% no va a ser inventario. yo sé que es un número en 300, para empezar no sabemos de dónde empezar, bien hecho gente, tenemos los números no tan claros, así que se le dice en Puerto Rico no tenemos números claros ni sabemos si son 460, 260, 409 o 160 millones. Son sobre 200 millones. Pongamos que son 200 millones, vamos a poner un número redondo, 200 millones. Ok, alcaldes, ustedes saben cómo es nuestra legislatura, tú fuiste presidente de la Comisión de Presupuestos, tú sabes cómo es, decir, dejemos este impuesto para trabajarlo después significa, o sea, vamos a dejar para después eliminarlo, significa que no lo van a eliminar nada, esa es la verdad, alcalde. No, 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 yo entiendo que estamos en el momento histórico y es lo que hemos estado discutiendo los alcaldes y obviamente también con organizaciones a nivel profesional que nos hemos reunido de si hay que sentarse a dialogar, yo creo que naturalmente, o sea, si nosotros hacer nada, ese ingreso para los municipios va a ir disminuyendo año por año por las ventas que se están dando, verá, el incremento en las ventas por internet, porque hay muchas personas que entonces están utilizando... ¿Por qué no aprovechar el momento de ahora? Porque dejarlo por ahorita significa que el impuesto siga, o sea, típicamente la legislatura, Cano, usted es alcalde, pero sabes cómo funciona la legislatura, la legislatura típicamente, si no atiendo algo ahora, no la atiendo nunca, además que mucho menos si es algo que afecta tanto a los alcaldes. A Cataño sería el 70%, como dice Ángel, alcalde, hemos estado hablando sobre esta situación que es preocupante, yo creo que para todo el mundo, hasta lo del inventario, no es cerrarnos a la banda, vamos a ver todas las opciones, como tú muy bien... ¿Usted supondría la videolotería para sustituir este impuesto? ¿Que la videolotería sea el dinero? Tendría que ver números, porque eso es un dinero... Es que debe tener los números, la videolotería nadie sabe los números reales. Es un dinero ficticio que no sabemos si va a subsanar lo que los municipios dejan de perder. Ok, mira, realmente, ¿cuánto esto afecta el que haya suficiente inventario para comer en Puerto Rico? Bueno, enormemente, y por eso nosotros queremos insistir y estamos insistiendo en que sea ahora, que Dios no lo quiera. Pero los alcaldes no se oponen a que se elimine. No, no, no. ¿Con qué lo sustituyes? Hay dos cosas, ¿con qué lo sustituyes y cuándo? Como tú bien mencionas y lo que has estado discutiendo en términos de que esto se puede quedar, esto se lleva discutiendo por lo menos los pasados tres cuatrenios en las convenciones nuestras, los candidatos a la gobernación, todos han estado de acuerdo que esto hay que quitarlo y no ha ocurrido. Ok, ustedes traen comida a Puerto Rico, comida, ¿cuántos días de comida hay en Puerto Rico en caso de un huracán? Entre 21 y 26 días. O sea, tres semanas. Claro, pero lo que pasa es que usualmente en el periodo previo, mira lo que pasó con Irma, Irma vino dos semanas antes que María, bajó los inventarios totalmente, interrumpió el flujo para poder volver a suplirnos y de repente nos puede María y nos quedamos sin. Y este impuesto evita que lo traigas más producto ¿cuánto más traerían ustedes si este impuesto no existiera? Bueno, depende, en todo el sector es un 42% más, estaban subiendo creo que a 37 días, si es en el sector de los detallistas y mayoristas a 42 o 43 días, que es un 65%. Exacto. Versos tres semanas ahora. Y claro, acuérdense que la comida es perecedera, o sea que no puede ser meses, pero esto tiene un impacto en otro tipo de productos o en otro tipo de cosas como pasó en el huracán con los generadores eléctricos, con las piezas de los generadores eléctricos, con el aceite que nos quedamos sin materiales para poder resolvernos aquí. Porque ahora mismo para evitar pagar ese impuesto mucha gente deja los productos de la Florida y cuando yo voy y lo pago entonces me lo envían a Puerto Rico para evitar pagar el impuesto de inventario. Tú tienes el menor inventario posible y así es que está operando Puerto Rico y eso es un riesgo de seguridad. Eso es una parte, pero ¿qué ocurrió en North Carolina? O sea, después del huracán. Vimos lo mismo que ocurrió en Puerto Rico. O sea, las góndolas vacías. O sea, el decir que ahora con eliminar el impuesto yo tenía de inventario 3 millones y voy a aumentar a 5. ¿Por qué? O sea, ¿qué tú vas a hacer para poder... Porque no me captivas si lo traigo. No, 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 pero discúlpame. ¿Por qué tú vas a hacer eso? ¿Por qué tú vas a tener un dinero muerto? ¿Por qué tú vas a tener... ¿Y cuántas veces fue a la autopark y le dijeron el carro está dañado y la pieza la mandó a buscar a Florida y le llegan 3 días? ¿Por qué tú vas a tener un dinero muerto? O sea, los que trabajan y ellos que trabajan con economía saben que eso no funciona de esa manera. Yo creo que sí tenemos que traer una isla. Pero un segundo, un segundo, déjeme ver si yo puedo entender aquí. En una isla se supone que suena bien poético, bien poético el decir que eliminamos la contribución mueble y aquí vamos a solucionar todos los problemas si viene uno acá. Pero no es la realidad. Yo lo que digo, fantástico, ustedes defienden una industria. Nosotros tenemos que defender también el servicio que le damos al pueblo. Y yo lo que digo es tenemos que sentarnos, claro que sí, y estamos viviendo un momento histórico que no lo estábamos viviendo en el 2005, ni en el 2006, ni en el 2014. Estamos viviendo con una junta que nos está llevando a tomar unas decisiones que son importantes, una transformación en los municipios que yo entiendo que es importante y tenemos que tomarlo de la mano. Lo difícil va a ser explicarle al país si viene otro evento que Dios no lo quiera y pasamos hambre que no tomamos las decisiones cuando las podíamos haber tomado porque había un asunto que no tuvimos la prisa o la urgencia que teníamos que haber tomado. Tienes un matiz diferente, o sea, siempre ha sido un hecho de desarrollo económico y hay unos estudios que dicen que son 400 millones más de ventas que se están perdiendo, vas a tener más inventario porque es que eso es parte de tu decisión, que si vas a tener tres veces más inventario probablemente no, pero caramba, no es tres veces más, es una semana y media más, o sea, que ya no es solo cuestión de desarrollo económico, sino una cuestión de seguridad nacional, es una cuestión ya de que la gente esté bien, que tenga acceso a comida, medicina, que tenga acceso a plantas generadoras, tenga acceso a, aquí no había ni siquiera envases para echar que es posible. Pero es que a todos nos ha pasado que vamos a comprar algo y nos dicen, dame, en tres días te llega que es que viene de la Florida, o sea, ¿a quién nos ha pasado eso? A todos, pues en gran medida porque el inventario no está aquí y dicen ustedes que eso ocurre porque si traigo aquí el inventario me cobras un 10%, mientras que si lo traigo de allí y nunca lo paso por inventario, pues me ahorro ese 10%. El momento de ver esto es ahora, este ecuatrenio, vamos a sentarnos a la mesa, asociación, federación, y ver una fórmula que garantice tres cosas, que lo que compre el ciudadano si se quita el inventario o se sustituye sea menor de lo que pague lo que está. Sí, que ellos bajen los precios, que ellos bajen los precios, que ellos bajen los precios. Seguro, que ellos bajen los precios. Segundo, que el inventario que ellos quieren tener que sea sin límites y tercero, que los municipios no se afecten con el dinero que ya tenemos que es el que es que ahí se va a pensar cuando se eliminan impuestos. yo garantizo que nadie se va a afectar por eso digo que se sustituye y se transforma. La videotería no es sustituto para ustedes. No, 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 no es sustituto. Tú no puedes sustituir o sea, subir la patente, que es lo que está diciendo ahora Tony Soto, subir la patente municipal. Eso sería una posibilidad. Lo que sucede, aquí hay distintas alternativas. Está eso. El alcalde de Bayamón ha propuesto que sea en el momento de venta, ¿verdad? Es un tipo de patente o tipo de un tax adicional. se ha propuesto que la contribución que en estos momentos está en la reforma contributiva que está para darle un alivio a las corporaciones, pues ya que la están pagando, quizás no dar el alivio completo y parte de ese alivio pueda ir a sustituir esto. Hay diferentes alternativas. Lo importante es sentarnos en la mesa y discutirla. Me tengo que ir estipulado esto entonces que ese impuesto de inventario debe eliminarse lo más pronto posible. No deberíamos castigar el que empresarios traigan para acá. ¿Cuándo se van a sentar? ¿Puedo ir ahí y los ayudo a moderar? Feliz, me encanta eso. La palabra no es eliminar porque como quiera se va a sustituir por eso, pero no puede ser lo mismo. O sea, yo no puedo estar pagando 10 dólares de un impuesto malo y cambiarme y decirle, mira, el impuesto va a ser con esta fórmula bien rebuscada y va a seguir pagando los 10 dólares. Es que sigue siendo un impuesto. Le dije a Kennedy que lo iba a llamar esta semana a Manuel para la semana que viene. ¿Y la reunión para cuándo? No, no. Dígame para yo ir, yo voy. ¿Dónde está? ¿Qué no está en esa reunión? Sirve, sirve de poder. Me encanta, me encanta. Por lo menos estuviste en la vida. Gracias, alcalde. Gracias también. Y seguiremos con este tema con un tema muy importante. Hay una mala costumbre que se generaliza entre algunos conductores en las carreteras y es que no le dan paso a las ambulancias. Nosotros nos habían dicho que esto pasaba mucho y decíamos, no, no puede ser. Mandamos a John Paul y deja que vea lo que encontramos. Tienen que ver el vídeo de cómo las pasaban las de Caín, los paramédicos y lo que eso puede significar entre la vida y la muerte. Pero antes ve a telemundopr.com y dime, si debemos saber, ¿de verdad te importa el tema este de por qué bajó la luz si fue que sobrefacturaron y ahora nos están dando un supuesto alivio? ¿Te importa eso? ¿Sí o no? O después de que bajen a la luz que se echa y lo que te importa es que bajen. Lo que responda se lo enviará el director de Energía Eléctrica José Ortiz. Para el trimestre que John Paul nos habían llegado rumores y vimos un vídeo en las redes sociales de una gente que estaba, unos paramédicos detrás de unos carros y los carros no se salían. Y eso significa sonido o muerte de alguien. Y dijimos, ¿de verdad esto pasa tanto? Muy a pesar de pacientes y paramédicos, esta escena de la indiferencia de los conductores se da todos los días en Puerto Rico. Hicimos una investigación, fuimos a hablar con paramédicos y después lo que hicimos fue un simulacro donde tratamos de simular para que la redundancia que una persona tuvo un accidente en la parada 18 en Santurce, un peatón arrollado y lo teníamos que llevar al centro de trauma del centro médico a las 5 de la tarde en la hora pico del tráfico. Esto fue lo que encontramos. Este vídeo se hizo viral en las redes sociales. Unos paramédicos se apresuran a llegar a una escena y trasladar a una persona al hospital. Un Mercedes Benz está frente a la ambulancia y aún con la sirena y el aviso por altoparlante, el conductor no se sale del medio. Afortunadamente, el paciente llegó al hospital a tiempo a pesar del conductor. Mucha gente se mantiene en ese carril en la ambulancia con la sirena puesta y tú le toco y le tiras por el speaker y mira, hay una emergencia pasando para el fondo a la derecha. La gente como que te sacan la mano o pasan por encima. Si la gente le hiciera caso a la sirena, pues los pacientes pueden llegar más estable a la emergencia y se les da el tratamiento más rápido. Hay muchas situaciones donde tocamos sirena y las personas no se mueven. Le da más relevancia a su situación personal o al teléfono celular que a la situación que está sucediendo en la carretera o en su entorno. Nos ha dado la situación de que al retraso en la carretera no llegamos a tiempo a la residencia y ahí es que encontramos a la persona ya fallecida. Pero ni se crea que el problema lo causan los conductores regulares solamente. Aunque no lo crean, hay policías que intervienen con las ambulancias en medio de las emergencias alargando el tiempo de respuesta y transporte. Sí, en una ocasión tuvimos problemas con la policía. De hecho, íbamos a responder por una llamada de un compañero de ellos que pasa que no tenían conocimiento por la diversidad de frecuencia que ellos tienen. No escucharon de que había una situación con un policía. ¿Y ustedes iban sobre el límite de velocidad? No, íbamos al límite de la velocidad lo que pasa es que estábamos con las medidas precauciones rebasando las luces y le entendió de que estábamos haciéndolo porque queríamos hasta que nos acompañó a la escena. Esto quizás se debe a que la policía no sabe la cantidad de llamadas del 911 que son atendidas por las compañías privadas. El 70% de las llamadas del 911 la cubren las compañías privadas. O sea, las compañías privadas, nosotros vemos muchas compañías privadas que estamos respondiendo a las emergencias del 911. Todos están de acuerdo en que el mayor problema es la falta de educación del conductor sobre las leyes de tránsito. Esa es falta de orientación, falta de conocimiento. Si en el momento de que se firma para la licencia de conducir, dentro de los adiestramientos que se da, se da un poco más de énfasis de cómo se debe reaccionar o se le da un servicio al público, ¿verdad? De cómo reaccionar ante un sonido de una sirena, yo creo que nos podía ayudar un montón. Decidimos hacer una prueba. Antes, solicitamos permiso a la Comisión de Servicio Público que autorizó un simulacro para ver cuánto tiempo le tomaba llegar a una ambulancia con luces y sirena de emergencia prendida un pequeño tramo en la hora pico del tráfico. ¿Responderán los conductores al llamado de emergencia? Vamos a ir ahora a hacer la travesía al centro médico a ver si los residentes cooperan con el llamado de emergencia de la ambulancia. Vamos allá. ¿Qué se supone que suceda ahora? Bueno, en estos momentos se supone que como la ambulancia está el sistema prendido, se supone que busquen el carril derecho y no tengan el espacio a nosotros para pasarla. Ahora mismo de frente viene una ama pero obviamente no pueden usar el carril reversible porque tenemos un vehículo de frente del público. de emergencia pasando por favor a la izquierda o a la derecha ahora mismo el tiempo de respuesta pues estamos perdiendo tiempo en que el público no está cooperando con el sistema. El camión definitivamente todo el espacio que tiene a la izquierda que se pudo haber cambiado o a la derecha para dejar de pasarla y después meterse acá de nuevo. Exacto. O sea, el primero que le está esperando que yo le pase por el lado cuando se supone que no haga eso porque este es el carril de emergencia. Vehículo de emergencia pasando por favor a la derecha o a la izquierda. ¿Ves? por la derecha precaucionada como se da luz vehículo de emergencia pasando es que no se puede pasarla. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves cómo están las personas allá que ve con la ambulancia que era para salir Y a una persona de trauma De trauma, aquí nos estacionamos Aquí llegan los heridos de balas Todo tipo de emergencia de trauma llegan aquí 5 y 20 de la tarde, nos tomó 20 minutos Llegar de la parada 18 en Santurce Al centro de trauma en Centro Médico Si la persona en la ambulancia, el paciente Hubiera tenido una lesión Un trauma bastante severo De sangrado interno y ese tipo de cosas 20 minutos Estábamos a tiempo De verdad que no, porque El trauma si es grave adentro El sangrado va a salir rápido Y en verdad no iba a dar tiempo Un paciente podría llegar muerto O bien crítico Por los estándares Se supone que tardaran de 9 a 12 minutos No los 20 que tardó Pero tengo que decir algo para alguna gente que podrá pensar ¿Y por qué no le pasaba por el lado de la izquierda? Eso como ustedes saben es irreversible Los que están a la izquierda son los reversibles Y si se metió a la izquierda entonces no iba a poder salirse para Centro Médico Así que por eso es que no podía meterse a la izquierda Sino que usted es el que tiene que moverse cuando es una ambulancia Cuando regresemos hablamos de específicamente lo que se puede hacer para resolver ese problema Y cuál es la penalidad De los que no se mueven No se salen del medio Regresamos Licenciada Alexandra Costa Cabán Estos vehículos que se ponen en el medio Y la ambulancia está ahí Le dice, suena todo y no pasa nada ¿Qué pasa? ¿Que la ley le permite eso? ¿Qué supone que ocurra? Ok, como bien ven aquí el artículo 6.14 de la ley 22 Que es la ley de tránsito Establece lo que se regula en cuanto a los vehículos de emergencia Sencillamente lo que dice es Si usted ve un vehículo de emergencia En el proceso para ser redundante de una emergencia Usted tiene que moverse Tomando las debidas precauciones Paralelo Ya sea al carril derecho, al carril izquierdo O hacia los costados Porque si no lo hace Según establece la misma ley en la disposición Usted se expondrá a una multa de 100 dólares De la misma forma Si usted ve que están atendiendo una emergencia En los costados de la carretera Tiene que dejar un carril por el medio Esa es la famosa ley del move over Y también se podrá exponer a una multa de 100 dólares Según lo establece la ley 22 y la ley 226 Que si bien aquí dice 50 pero lo aumentaron Se duplicó la multa a 100 dólares Licenciada Vamos a hacer algo Como las multas de autoexpresos están fatulas Vamos a hacer que le ponemos unas cámaras A esta ambulancia Y que cada vez Todas las tablillas que ellos encuentren Que no se movieron Se las envían a la policía Y llegan a la multa Como no hay policía Pues algo hay que hacer Para que esa ley Para que le llegue la multa a la gente Y la gente de verdad se mueva Bueno, ¿sabe usted lo que dice Este informe de la Comisión Estatal de Elecciones? Que le dijimos La semana que viene Vamos a discutir El asunto de ¿Qué pasó con estos vagones? Los furgones Esa historia es Otro nivel Vamos ahora A telemundopr.com Debemos saber ¿Por qué estás reduciendo La tarifa de la luz? ¿Fue que no sobrefacturaron? ¿Te importa? ¿O realmente no te importa? Después de que no te la cobren Que se chave Ve telemundopr.com Y dime 31 personas votaron En nuestra encuesta Pregunta ¿Debemos saber Por qué se está reduciendo La tarifa de la luz? Sí Porque fue que no sobrefacturaron 88% Honestamente me sorprendió No Después de que no me importa La razón 12% Van a ver Mañana les tengo En exclusiva ¿Qué fue lo que pasó Y por qué fue que no sobrefacturaron La luz? Pendiente Lo próximo Terenoticias Y después El exacto